No, mami como baila, está bailando. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Estamos en Islandia de madrugada, pasando muchísimo frío porque estamos presenciando este espectáculo de la naturaleza, mágico, único, están ante nuestros ojos las legendarias auroras boreales. Guau, esto es hermoso, las hemos visto de diferentes colores, algunas verdes, unas más blancas. Vimos unas bailando ante nuestros ojos, muy, muy conmovedor. Ahorita ustedes no las ven así atrás de mí en video porque mi cámara no tiene la calidad para captarlas. En un clip como tal, pero sí que tiene la calidad para captarlas en foto. Entonces ya estuvimos capturando algunas con esta cámara, de igual manera con el teléfono, utilizando la función de alta exposición. Y guau, me siento muy agradecido de poder estar viendo esto. Así que dije, ¿por qué no hacemos un video explicando un poco por qué pasa este fenómeno de la naturaleza? Porque es que podemos ver en ciertos lugares de nuestro planeta estas tonalidades verdes que durante muchos, muchos años no tuvieron ninguna explicación. Y de hecho hay muchas leyendas bonitas que las rodean que son como tal las auroras boreales. Pues verán, básicamente son partículas del sol atraídas hasta nuestro planeta por los campos magnéticos. Como tal son auroras polares. Y hay de dos tipos, del polo norte y del polo sur. En el polo sur se llaman las auroras australes. En el polo norte son las auroras boreales. Ahorita nosotros estamos del lado norte del planeta, estamos en Islandia. Y para que nosotros podamos verlas necesitamos cielos despejados y de preferencia que no haya mucha luz de la luna. Curiosamente esta noche nos tocó luna llena, de verdad, luna llena, hermosa, enorme. Lo cual nos dice que en efecto el cielo está muy, muy despejado y que las auroras están sumamente brillosas. Ahora, a pesar de que las nubes suelen estar de 2 a 6 kilómetros de altura desde nosotros, desde el suelo, las auroras están de 80 a 200 kilómetros desde el suelo. Es decir, realmente si estuviéramos más arriba las veríamos mucho, mucho más brillosas. ¿Y por qué son verdes? Pues verán, realmente las partículas del sol no son de este color, pero lo agarran, digamos, una vez que entran a la Tierra y que pasan como por la atmósfera, se mezclan como con los gases de la Tierra y por eso es que toman esta tonalidad. Y ahora, pueden agarrar diversas tonalidades. Cuando tienen oxígeno, plasma y mucha altura es que suelen ser verdes, que son las más comunes. Pero hay ocasiones en las que es más nitrógeno, plasma y menos altura y es entonces que agarran unas tonalidades púrpura, más moradas. Ahorita pudimos ver una, que con nuestros ojos se veía, wow, una cosa que yo casi lloro de la emoción. Bailó ante nosotros, de verdad, nos hizo acá un perreíto y todo. No, de verdad, fue hermoso. Y con la cámara, pues más o menos ahí agarró la tonalidad. Se ve de esta manera como logramos capturarla. Ahora, la duración de las auroras boreales. Estas pueden durar unos cuantos minutos, ¿no? Pueden ser fugaces, así de que, wow, tienes que aprovecharlas. O bien, varias horas. Ah, y eso, solamente se pueden ver de noche y de preferencia en invierno. ¿Por qué? Porque en los polos del planeta, en los inviernos, las noches duran más horas. Y sí, necesitas que esté de noche para poder apreciarlas, para poder ver cómo se reflejan ante nuestros ojos. Entonces, hoy en día ya tenemos la explicación científica, que obviamente yo se la simplifique mucho. Si quieren saber más del tema, les recomiendo que vayan a investigar. A gente más crack en el tema, que obviamente los hay aquí en YouTube. Pero durante cientos, miles de años, no existió esta explicación científica. Y de hecho, se tiene registro de las auroras boreales desde el año 2600 antes de Cristo. Así, arqueólogos las han encontrado, han encontrado muestras de esto. Y básicamente, sociedades ancestrales de Groenlandia solían creer que las auroras boreales son el camino por el cual uno pasa de la vida a la muerte. Entonces, es algo muy lindo que si tú pierdes a un ser querido y de repente hay una aurora boreal, significa que ya está pasando a la siguiente vida, ¿no? Que está tomando tu camino hacia el más allá. Otras culturas ancestrales creen que son los dioses, las deidades, de cierta manera manifestándose. Entonces, se piensa que antes, y bueno, de igual manera tal vez hoy, culturas que siguen teniendo este pensamiento de antes, y está muy cool, toman decisiones en base a esto, ¿no? Así de, oh, la deidad del fuego, ¿qué nos dirá? Y en eso se manifiesta una aurora boreal. Y es como nos dice que tomemos este camino. Por supuesto, hay muchas leyendas que las engloban. Si ustedes saben otras, por favor, compartanlas aquí abajo. Y este sitio en el que nos estamos hospedando está, pero perfecto para esto. Son unas cabañitas, pues, bien, bien adentro de la naturaleza. Estamos, de verdad, muy aislados de todo y no hay contaminación de iluminación, pues, no hay luces alrededor, no hay letreros, no hay nada que nos tape. Y, de hecho, el hotel está bastante vacío. Son como varias cabañitas, entonces, somos de los únicos huéspedes. Vean, estas son las cabañitas. La nuestra es esta, ¿ok? Y, pues, vecinos no tenemos, como que nadie reservó. Y, sí, bien, hay otras más. El cielo ahí, que, bueno, ustedes no pueden ver nada con esta camarilla. ¡Ay, qué perro frío, eh! Sí está peruelado. Debemos estar como a, no sé, unos menos 15, algo así. Menos 12, no sé bien, pero hace mucho frío, ¿ok? Entonces, sí, planazo este. De hecho, tiene una piscinita caliente esto para que te eches y puedas estar viendo las auroras boreales mientras remojas tu cuerpo en agua hirviendo. Hace ratito nos metimos, pero no nos tocó ver las auroras. Y, de hecho, ya estábamos por dormirnos. Ya era así como de, ok, ya nos las vimos, chance mañana. Aunque el pronóstico decía que sí, en el teléfono lo estábamos cheque y cheque. Y en eso ya, a punto de apagar la luz para dormir, fue así como de, ok, pues, echamos un último vistazo a ver qué tal. Me asomo y, oh, lo borgo, ahí estaban. Ahorita son de que ya a las 3 de la madrugada, algo así. Ya es tardecillo. Pero estamos felices de la vida porque tal vez esto no se vuelva a repetir en un buen rato. O tal vez sí, tal vez mañana mismo pase. Pero para nosotros, que no vivimos para nada cerca del Polo Norte, esto es a lo que atesoramos bastante. Y, bueno, les digo más o menos cómo es que tomamos nosotros las fotos. Con el teléfono es muy, muy básico. Básicamente lo pones en el modo nocturno, ok, que ya hoy en día es muy común que lo tengan los móviles. Encuentras y lo que tiene bien cool el teléfono es que te dice como que puedes ver más o menos dónde se ve medio verdoso. Ahí es donde vas a encontrar una aurora boreal para fotografiar. Entonces te pones, te pones bien quietecito, le pones de tal vez de unos 3 a unos 10 segunditos y boom. Esto con el teléfono que es mucho más básico, mucho más sencillo. En la cámara puedes jugar mucho más. Incluso tomamos unas con nosotros como objeto. Básicamente lo que haces, con la luz que estamos grabando, enfocas a tu sujeto, ¿no? Pones el cielo de fondo, lo pones tal vez a unos 10 segundos de obturador. Entonces a la hora de que aprietas tú el botón para la foto, quitas la luz para que no quemes a la persona que está en primer plano y nada más logres capturar su rostro. Quitas esto y ahora la cámara se va a encargar de agarrar la luz del cielo donde están las estrellas y la aurora boreal o la luna, lo que quieras agarrar. Y de esta manera es que se logran estas fotos que, a ver, ojo, no son las más pros, ¿eh? Yo no soy fotógrafo pro en lo absoluto. Pero más o menos lo que he aprendido como viendo tutoriales y así, practicando en viajes de naturaleza. Y pues eso es lo que he aprendido a hacer y que creo que es una calidad bastante buena, ¿eh? Más que aceptable. Y bueno, creo que está a esa hora de decirlo. Lo pueden notar en mi cara de emoción al grabar este video. Me siento agradecido de poder haberlas visto así como las hemos visto esta noche. Es mi tercera ocasión intentando verlas. El año pasado logramos verlas en Finlandia, pero no realmente con nuestros ojos. Se veía solamente a través de la cámara, bajando la velocidad del obturador. La primerita vez que se intentó no lo logramos, pero para nada. Y en esta ocasión sí las vimos así con nuestros ojos. Y guau. Me siento ridiculón diciendo esto, pero sí casi lloro de la emoción. Una cosa muy bonita, muy bella, muy única y que atesoraré en mi memoria. Ahí están. Eso es lo que yo sé de las auroras boreales y la manera más simple como la puedo compartir. ¿Quieren agregar algo más? Algo que me faltó mencionar, a lo que tal vez no dije del todo bien. Por favor, aquí abajo en los comentarios seguiré disfrutando de estas bellezas. A ver si puedo capturar más fotos para poder compartirles. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Gracias, gracias por haberme acompañado y gracias Planeta Tierra por estos espectáculos tan preciosos. Bueno, a seguir pasando frío, pero qué rico se pase el frío con este espectáculo de la naturaleza. Adiós.